Bien, bueno, en este segundo video me voy a ir donde hemos cortado las páginas y como se llama voy a abrir prueba imagen el archivo que hicimos en el video 1 de la clase 6 y voy a agregar un párrafo pero fíjense bien de que manera lo voy a agregar fíjense bien de que la etiqueta p de inicio y de cierre está encerrando, está, miren hago que la etiqueta imagen que creamos esté en medio de las etiquetas p de inicio y p de cierre de tal manera que afecte a la etiqueta imagen ahora voy a copiar un texto sobre los koalas es este que tengo aquí, tenía este texto descargado para y lo voy a lo voy a pegar bueno, voy a arreglar un poco acá para que se mire todo el texto lo podemos ver lo que es en el versículo bueno, voy a pegar un poco acá de aquí y lo voy a hacer bueno, voy a pegar un poco acá y lo voy a hacer lo que quiero Bien, ya tenemos que todo nuestro texto se mira Pero fíjense bien Fíjense, hemos puesto la etiqueta Imagen y a continuación el texto Ahora, nosotros podemos hacer que este texto Flote alrededor de la imagen ¿Me entienden? O sea, floten alrededor de la imagen Entonces, si nosotros le ponemos El atributo align Vamos a Arreglar acá Si le ponemos otro atributo align Y ¿Cómo se llama? Le ponemos, por ejemplo, pongamos el elef En este caso El atributo Lef Guardamos Y vamos a abrir Que es lo que sucede Como ustedes pueden ver, miren El texto se colocó Miren, a la par de la imagen ¿Ya? O sea, que el atributo align O sea, que el atributo align El atributo align De la etiqueta que le vamos a colocar a la etiqueta imagen Que es este Que le colocamos a la etiqueta imagen Nos sirve Nos sirve Ya Para decirle A la imagen Que Que se va a ubicar A la izquierda Pero que el texto Ya Se va a colocar a la derecha ¿Ya? No sé si me entienden Entonces O sea, nosotros le estamos diciendo a la imagen Que cuando la Cuando la colocamos adentro De un párrafo Que flote a la izquierda Que flote a la izquierda Y Que el texto Se va a poner Obviamente a su derecha El texto del párrafo Eso es lo que le estamos diciendo Pero tenemos que poner La etiqueta img Adentro de las etiquetas p Del párrafo Que estamos construyendo Ahora También le podríamos dar Por ejemplo En vez de darle Left Le podríamos dar right Por ejemplo Démosle right A ver que pasa Guardamos Y vean Miren Miren como se colocó Nuestra imagen Ya Vean como se colocó La imagen Miren Ahí pueden ver La imagen se colocó A la derecha Pero el texto Se ubicó A la izquierda De la imagen Entonces Para esto Existen varios valores Existen varios Como se llama Valores Que nosotros Le podemos dar Los valores Son top Por ejemplo Nosotros le podríamos dar top Y que pasaría Vean Solo una Una línea Se ubica Arriba de la imagen Y todo lo demás Se ubica por debajo De ella Ahora Si nosotros Como se llama Lo ubicamos Ubicamos El valor De middle Le ponemos Middle ¿Qué pasaría? Miren Esa línea Se colocó En medio Y todo lo demás Se colocó Abajo Ahora También le podemos Dar Nosotros El valor De bottom ¿Qué pasa Si le damos El valor De bottom Si nosotros Le damos El valor De bottom Vean Como cambiaría Nuestra línea La línea Se ubica Abajo Del texto Y todo lo demás Que sobra Se coloca Debajo De la imagen Entonces Estos valores Son los valores Que Como se llama Nosotros podemos Dar para Ubicar Lo que es Por ejemplo Digamos En este caso El El texto Para ubicar El texto Ahora Hay ciertas Cosas Que nosotros Tenemos que Ir Viendo Como son Los mapas De imágenes Pero eso Tal vez Lo vamos a ver Los mapas De imágenes Tal vez Lo vamos a ver En el siguiente Video Ahorita Nos vamos a quedar Aquí Como hacer Flotar Como se llama La imagen Dentro de un párrafo Que es lo que Acabamos de ver De la imagen